¡Efectazo! Soy de nuevo yo, Drácula Arturo Nosferatu de la Luz Perpetua y traigo un reto para ti. Estaba leyendo un libro que se llama Secretos de Familia y me pregunté, ¿los secretos son buenos o son malos? Por ejemplo, si hay una fiesta sorpresa y debo guardar el secreto y lo cuento, es malo porque ya no será sorpresa. Pero si le escondo algo a alguien y lo está buscando desesperadamente y no le digo, es malo porque está sufriendo por buscar esa cosa. Por lo cual, el reto es el siguiente. Busca dos recipientes en donde pondrás secretos. En este lado, secretos que se deben de contar. Y en este lado, secretos que siempre deben de permanecer secretos. ¿Cuál poner en cada cual? Yo pondría que debe dejar de ser secreto todo aquello que daña a alguien. ¡Hay que decirlo! Pero también pienso que debe permanecer secreto aquellas cosas que podemos decir y pueden dañar a alguien. ¡Ay! ¡Qué complejo! ¿Cuál es el secreto para resolver este reto? Por favor, hazlo y cuéntamelo tú. Ahora yo me voy volando. Por favor, no digas que soy vampiro. ¡Nos vemos! Gobierno de México